El primero, este que tenemos aquí en el plano del primero, miren como miraban amenazadoramente a ambos lados esta ha sido una tónica a lo largo de toda la cuesta de Santo Domingo pero afortunadamente ahí no hemos visto que a nadie alcanzó, miren como miraban a ambos lados pero bueno, se ha podido correr con relativa holgura y con relativa comodidad a la cuesta de Santo Domingo hoy, no así luego, en la calle Estafeta y ahora que la manada todavía permanecía prácticamente unida veremos como a lo largo de la calle Estafeta uno de los toros se ha quedado un poquito retrasado y ya ha llegado con retraso a la curva Mercader Estafeta ha habido un resbalón de los dos últimos toros aquí a la edad que se ha sido el momento al entrar el Mercader pero ha sido muy ligero bueno, pues este último toro que están tocándole ahora el lobo, este es el que se ha quedado retrasado vean como ha tomado la curva, también sin resbalones y sin caídas y este último toro es el que lobo ha hecho ya todo el recorrido prácticamente en solitario aquí lo tenemos con los pastores detrás, encabezando por delante de la calle Estafeta todos los que han resbalado allí al fondo, uno colorado y uno negro que han ido también separándose del resto de sus hermanas que también este grupo que debemos decirlo se ha separado por completo quiero recordar que solamente un toro con los cabezos saltados de la rueda en primer lugar, preciosas carreras aquí en el centro más o menos de la calle Estafeta efectivamente, era un solo toro arropadísimo con los cabezos el que iba abriendo la manada y por detrás venían sus otros cinco compañeros muy, muy abiertos han visto que la manada estaba partida y vuelvo a repetir por lo que hemos visto en la imagen no se ha visto ninguna cogida no sabemos si será la realidad o no, luego los compañeros de Estafeta nos darán las cifras, aunque sean provisionales, de heridos en este primer estirado este que estamos viendo es uno de los toros en los que se había partido la manada prácticamente tapado de corredores en esta zona final de Estafeta y comienzo de la zona de la variedad de Telefónica mientras mi compañero, arropado por los cabezos, entraba en arruinado más o menos que este toro, me he fijado, entraba unos 58 pero claro, lógicamente, el estirado no, más de 4 minutos por las incidencias que ha habido muchísima gente entraba, aquí tenemos arruinado, como han entrado tan abiertos y tan separados era muy difícil saberlo, y este es el último, pero vean que aportunadamente elevan perfectamente los monstruos sabían que todo estaba justito, ven que todo el tema de esto podía pararse en cualquier momento